La gigante minera brasileña Vale anunció el jueves pérdidas netas por 12.129 millones de dólares en 2015. La directiva de la firma adjudicó estos resultados a la caída en 47% del real frente al dólar, que impactó en el valor de su deuda. También a ajustes por el retroceso de 43% del precio del hierro, su producto estrella. En el cuarto trimestre de 2015, Vale registró pérdidas de 8.569 millones de dólares. En ese periodo, el 5 de noviembre pasado, un dique de la minera Samarco, de la que es copropietaria Vale, colapsó provocando un tsunami de desechos mineros y barro que enterró un pueblo entero en el sureste de Brasil. 19 personas murieron en esa tragedia, considerada la peor catástrofe ambiental de la historia de Brasil por el gobierno, que negocia con Samarco y sus dueños una indemnización millonaria. Gracias por ver el video.